Lente Regional, noticias y opinión. Asociados, va una organización sin ánimo de lucro, con beneficio para prestarle servicio a la ciudadanía con mucha honestidad en lo que podamos colaborar a la ciudadanía. Casualmente, ahorita queremos nosotros otro diálogo con el señor alcalde, que es el que nos está a la mano para nosotros organizarnos, honestamente. Ya él sabe la documentación que tenemos, Cámara de Comercio, Gobernación, DIAN, ya estamos al día, pagamos un impuesto para tener esa organización. ¿Cuántos hay en ese momento asociados y qué los va a distinguir? En este momento tenemos 80 pacientes asociados. Nos vamos a distinguir con este chaleco verde, que casualmente ahí en la alcaldía antes escogieron el color. Casualmente está distinguido, este saludo de mano es amistad y amigos. Al otro lado tenemos la bandera colombiana y la bandera de Florencia. Y este número que tiene aquí es de manado de la Cámara de Comercio, Personería Jurídica, de manado de la Cámara de Comercio. Bueno, muchas gracias al presidente de esta asociación. Estamos con el vicepresidente Manuel Urbano Polanía. Don Manuel, cuéntenos, ya tienen ustedes documentación ante Cámara de Comercio, ¿qué tienen en ese momento para legalizarse en Florencia como asociación? Sí, muy buenos días para la ciudadanía de Florencia y pedirles el apoyo a esta organización, que es sin ánimo de lucro. Queremos servirle a la comunidad con honestidad, con mucha responsabilidad. A su pregunta, señor periodista, le informo que tenemos certificado de la Cámara de Comercio, el cual certifica de existencia y representación. Tenemos una personería jurídica número S-050-2766. Tenemos el NIS de la DIAN, número 9010-93-295, que es lo que nos certifica más el pago de la Gobernación, que también nos está certificando, como lo dice aquí, entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control, gobernación del Caquetá. Muchas gracias, vicepresidente. Ahora estamos con el fiscal de esta asociación. Nos acompaña en este momento. Él es Jobardín Castro. ¿Qué buscan ustedes al estar asociados para ofrecer el servicio a la gente y también para el tema de seguridad? Gracias. Primeramente, que todos buenos días, señor periodista. Pues nosotros, con el motivo es para nosotros, para decir el señor alcalde, para poder dar más movilidad. Y pues los acuerdos que hemos tenido es para todos los que tenemos el chaleco, lo portemos, para darle una buena credibilidad al pueblo, darle confianza a los que nos ocupan. Y pues tener, como te dijera yo, tener buena credibilidad en otros departamentos. Bueno, muchas gracias. Hemos entrevistado de esa manera a los tres integrantes de las directivas de esta asociación de mototrabajadores de Florencia que buscan estar identificados para adelantar su labor en la ciudad de Florencia. Se va a hacer una caracterización y cada uno de los integrantes de la asociación debe dar sus datos personales para poder tener un control para trabajar en la capital del departamento del Caquetá. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Producción de eventos Guaro de Oro. En el dos mil diecisiete estará en las festividades caqueteñas, con tarimas, sonido profesional, de última tecnología, dron, pantalla LED, circuito cerrado de televisión, iluminación y generador eléctrico. Contamos con equipos y una producción de nueva generación. No igualamos, superamos, para ser los mejores del sur del país. Porque invertimos y creemos en nuestra tierra. Guaro de Oro se toman los más importantes eventos del Caquetá. Estamos ubicados en la zona rosa de Florencia. Contáctenos. Tres diez dos cincuenta y nueve ochenta y uno cuarenta y siete. Producción de eventos Guaro de Oro. Apoya, convirtiéndose así en su mejor alternativa. Apoyemos lo nuestro. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.